El buen amigo Antonio Antonio Ruiz en los controles de esta nave, te saludo y me imagino que estás siguiendo al pendiente las declaraciones de nuestros colegas periodistas. Y es que Vicente, adelante, que esté abandonado porque esto es extremadamente interesante, ¿no? Esto está haciendo historia, ¿no? Vamos, si bien es cierto que aquí en Sin Censura, y usted también en su corazón muchas veces critica las narconovelas, en un futuro, tal vez en algunas décadas, será bueno voltear la mirada al pasado, abrir los libros de historia y conocer cómo fue el impacto de asociaciones delictivas mexicanas en todo el mundo, no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y cómo fue que afectaron incluso a la política mexicana, cómo es que hoy sale un abogado de uno de los, vamos, narcotraficantes más notables de los mexicanos, y si bien es cierto que lo que comentan nuestros colegas, no el más notable o no el máximo líder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, sino el mayo zambada, pero bueno, sale su abogado, el abogado del Chapo, a decir que el cártel de Sinaloa sobornó directamente a Enrique Peña Nieto y directamente a Felipe Calderón. Esto está siendo historia, te saludo Vicente, saludo al público consentidor que nos ve aquí en Chicago, en todo Estados Unidos, en el Medio Oeste, en México, en Sudamérica, en Centroamérica y en todo el mundo. A mí lo que me sorprende es la rapidez, así en chinga, con la que Felipe Calderón y el vocero de Enrique Peña Nieto salen a desmentir el artículo, la información que publica la agencia de noticias francesa y que se le atribuyen al abogado defensor del Chapo Guzmán. Eso sí me llamó mucho la atención, la rapidez, como si estuvieran esperando. A mí no me sorprende tanto, Vicente. Creo que la verdad es un juicio que aunque lo diga Jesús Quivel que no, que no es de tan alto nivel aquí en Estados Unidos, la verdad es que a nivel mundial sí, sí está teniendo mucha repercusión y pues en efecto tiene la colita que le dejaron a ese cohete, ¿no? Está sonando desde que capturaron al Chapo por segunda vez, por tercera vez, desde que lo extraditan a Estados Unidos y pues evidentemente tendría, si de pronto acusan directamente a un expresidente de recibir sobornos de un narcotraficante, pues imagínate, evidentemente tienen que dar a conocer su punto de vista, tienen que reaccionar. Ahora, vamos a poner las cosas claras. Estos son los dos sexenios en los que México se fue al carajo, en los que verdaderamente México cayó en la peor masacre que hemos sufrido los mexicanos, en los que México se arruinó por cuestiones de violencia, ¿no? Esa es la realidad. También será recordado en los libros de texto de historia como un momento bélico para México, estos dos sexenios, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y muchos, muchos manejan que durante el sexenio de Felipe Calderón, la guerra contra el narco no era contra todos los narcos. Pues sí, y también habrá que empezar a definir a quién pagó los millones por la fuga el Chapo, si fue la fuga en tiempos de Vicente Fox o fue la otra fuga, en fin, hay tantas cosas. Y si el juicio del Chapo Guzmán es un juicio morboso, como dice Jesús Esquivel desde Nueva York, ayer lo que pasó en la Cámara de Diputados fue decir...